¡Suscríbete al canal! Y tendremos los eventos con Domingo Banda. Esto y mucho más en Adriana en Complicidad Show que comienza así. ¡Suscríbete al canal! Y tenemos a Carlos Zubizarreta que ya lo conoce. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues bienvenido una vez más. Jorge Gómez. Contento de estar aquí. Y tenemos un invitadazo especial que yo creo que ya lo adoptamos. ¿Lo hacemos públicamente adoptado? Sí, adoptado. ¿Adoptado? Hubo más que química acá. ¡Aprobado! ¡Salud! ¡Salud! ¡Aprobado! Permiso, permiso. En todos, dos, tres. El tercer elemento que está a punto de ser aventado por la ventana. Jorge Chamito. De Midnight Entertainment. Los mejores eventos, caramba. Las parties, parties, parties. Que se ponen bien parties. Obviamente con Chamito. Todo el mundo lo conoce. Él tampoco tiene vida. Tiene social media. ¿Ok? Entonces... Saludos, Gaf. Gracias por invitarme, amor. No, pues la verdad que primera y última vez. Pero no sé por tenerte aquí. Ya me está... Imagínense. Ya Club Deptobi quiere hacer... Bueno. Ok. Están intrigadísimos estos caballeros de cuál va a ser el tema del día de hoy que vamos a desarrollar. Y como no quería yo darles a conocer de qué se iba a tratar para que no se prepararan y en verdad respondieran con la realidad, con la verdad, ¿no? No, con lo que queremos escuchar. Que los hombres siempre son muy, la verdad, mañosos. Y al principio de una relación siempre nos dan las respuestas que nosotras queremos escuchar. Pero ya conforme uno los va conociendo y se vuelven carne vieja, pues contestan lo que se les da la gana. Y olvídense, los desconocemos. Entonces, ¿ven esto que tengo aquí? Las notas y están... Sí, pero estas no eran. Se me cambió a la hoja. ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí está, chicas. A ver. Es más, les voy a poner... Ay, miren, si se... Hasta el precio tengo ahí. Sí. Get it done. Ok. Más vale, más vale. Comenzamos. Y cada uno tiene que responder. Ok. Esas fueron preguntas que mis cómplices femeninas nos... Yo pedí que me enviaran a través de mi social media, inbox, o sea, en privado, que nos enviaran las preguntas que a las mujeres nos gustaría que los hombres nos respondieran. Claro. Porque queremos conocerlos más. Para eso estamos aquí. Ok. Para entendernos un poquito más. Está bien. ¿Por qué les atrae tanto lo prohibido? ¿Por qué cuando una mujer tiene pareja es más atractiva para ustedes que cuando está soltera? Y se quedaron callados. Empieza. La verdad es que para mí no. Si una mujer tiene pareja con un novio, yo no le falto respeto. Para mí, no, no es así. Si una mujer tiene novio, yo ni la miro, ni... Yo totalmente respeto. Yo pienso que, como tú dices, muchas veces es así y también es lo mismo para un hombre. Si un hombre tiene una novia, las mujeres también dicen, ay, mira, esta tiene novia, esta tiene amigas y... Tú consideras que, por ejemplo, tú has estado soltero por 24 horas, ¿verdad? O sea, no le dura la soltería. Ok. Entonces, cuando estás soltero, ¿tienes el menor porcentaje de atracción con las mujeres y incrementas ese porcentaje cuando tienes pareja? ¿Tú ves que las mujeres se te lanzan más cuando te ven con una pareja? No, no, yo no estoy diciendo eso para mí. No, 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 yo te pregunto. No, para mí yo digo que es lo mismo. Ok. Es lo mismo, pero... Pero comentaste que las mujeres... No, estoy diciendo lo que... La pregunta que tú me estás diciendo, que eso pasa en el otro lado. Para mí, si un hombre tiene una novia, para mí yo no la miro así, no, no, no. Y tampoco cuando tú tienes pareja no sientes que eres más atractivo para las mujeres y te empiezan a... Como que estás en el bar y te empiezan a ver más profundamente. No, pienso, para mí siempre... Ha sido lo mismo. Yo no me doy cuenta. Es que es galán, es que es galán. Si quieres la pregunta... En tu caso... Ella está escuchando. Ella está escuchando. Va a salir de ahí. Va a salir de la cámara. Ella también tiene una nota. Ella me mandó la pregunta, el número... Exactamente. Ella va a salir de la cámara ahorita. ¿Cómo dijiste? En el saludo. ¿Cómo dijiste? Ok. ¿Por qué les atrae tanto lo prohibido? Bueno, yo creo que comparto la misma idea de... No, 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 no. No, 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 no. Ahora resulta que todos son iguales. Sí, pero no... No ves la aurora. No, no, no. De protección. Hicimos buen clic. De protección. Estamos inscribiendo que tenemos que responder igual. Mira. No, yo estoy de acuerdo con él. O sea, siento que si una persona que yo la veo, que está casada, para mí yo... O sea, yo la... ¿Nunca has andado con una mujer casada? Pero me ha pasado cuando me lo dice después. Ah, bueno, ya lo... Ajá, claro, todos. Obviamente, claro, cuando la chama me dice, ¿sabes que estoy casada? Yo, coño, imagínate, me lo dice después que... Que ya pasó. Ok. Eso sí me ha pasado. Ok. Bueno, honestidad. Bravo. Bravo. Gracias, gracias. Sí me ha pasado, pero eso es culpa de la pareja, de la persona que no me dijo la verdad. Ahora, pero ahí te va. No nada más quiero que estas preguntas las respondan como lo que tú en lo personal estás pensando o has vivido. Es en general, porque ustedes tienen amigos y entre amigos ustedes saben también lo que sucede. Vamos a echarle la culpa a los amigos para quitar un poquito el peso de la responsabilidad. Bueno, mira, jorge, te voy a contar. Jorge. A ver si le gusta. Yo lo que creo es lo siguiente. Lo voy a ponerle otro ejemplo, ¿ok? En mi área automotriz, ¿ok? Es increíble que cuando un vehículo, ¿verdad? Nadie le ha abierto la puerta, ese vehículo puede pasar varios días y no hay ni un alma que le abra la puerta a ese vehículo. Pero, de repente, viene una persona, una persona y abre la puerta de ese vehículo. Es como que crea una energía inmediata a ese vehículo. Entonces, al crear esa energía inmediata, ¿verdad? Y ahí es que viene el negocio de que, oh, no, no, perfecto, yo lo voy a mirar y me gustó el vehículo, lo voy a pensar, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con esa persona? Lo va a pensar, viene otra persona y lo compra inmediatamente. Se crea una energía hacia ese vehículo de lo deseo. ¿Sí? Yo no puedo más. Entonces, yo no puedo más. Entonces, yo no creo, yo no quiero interrumpirlo porque lo que está diciendo es verdad. Nada más, digo, pongámoslo en el sentido de que es un vehículo. No, pero no, no. Justo venía, una de las preguntas, justo venía, ¿por qué valoran más un auto que una mujer? No, es lo mismo cuando tú dices que una propiedad de un espacio, de oficina, cualquier cosa. Es lo mismo. En cualquier cosa en la vida, es lo mismo. Entonces, yo lo que creo es que se crea una energía hacia eso que ya está deseado. Y lo que ella decide es que cuando uno dice que uno en el bar, tú estás casado, se te llega la mujer. Tú estás soltero, salen corriendo. Es un fenómeno que todavía yo todavía no le encuentro explicación. Yo lo que... Pero sucede. Yo ya había estado analizando por qué. Yo ya había estado analizando por qué. Yo también te lo dije, ¿por qué este chamo, coño? Cuando tienes novia, todas las semanas me dicen, ay, ¿qué este chamo está bueno? Está soltero y me dicen, marico, me fue mal hoy. Correcto. Todavía no he analizado el por qué. No levanté nada, se me fue mal hoy. Exacto. Y lo ves al día siguiente, va cuatro veces a la semana y nada. Marico, tienes que decir, ponte un anillo. Sí. Bueno, me ha pasado amigos que tienen Uber, que son casados, que hacen el Uber. Me dicen, yo tengo que quitarme el anillo, porque cuando tengo puestos las que están montadas en el taxi, me empiezan a ser los perros. Pero cuando me quito el anillo, cuando me quito el anillo, no me hablan. Yo le digo, yo lo pongo. Eso me lo dicen panas, amigos personales, que manejan Uber, que de repente, buenas tardes, entonces, se tienen que quitar el anillo. Correcto. Bueno, pasa esa situación. Gracias. Gracias, porque esa es una situación real. Y no solamente quiero aclararles, esto no solamente sucede en los hombres, también no sucede en las mujeres. Tú pusiste el ejemplo del auto, nosotros ponemos el ejemplo de los tacones. Vas a la zapatería y te ves unos tacones y se los estás viendo al lado y se los quieres quitar porque te gustaron. Y piensas que... Pero porque se lo viste a ella. Exacto. Porque basta que tú lo vienes a la vitrina y te dices, no me gusta. Pero se lo puso ella, o basta, por ejemplo, como en el caso de un carro, basta que tú mandes a alguien a decir, yo lo quiero, o no le está pensando, me gusta, no me gusta. Si viene alguien y dice, yo quiero ese carro, ese que estaba pensando, ya malo, yo lo quiero ya. Correcto. O algo como, si estás viendo la tele y alguien de película tiene una camisa puesta, si está la camisa, está en la tienda, tú no miras la camisa, pero como en una revista. Entonces, vamos a caer, como que a ti te gusta lo que puede generar que tenga valor o... Como que lo que deseas es a lo que le pones más valor. Lo que deseas, que sabes, no puedes tener inmediatamente. Pero bueno, el aspecto del anillo, no anillo. Si tú vas al barrio, un anillo, te cae encima. Si no te pones anillo, no te miras. Tiene que pasar algo ahí. Bueno, yo creo que acerca de eso puede ser dos. Pueden suceder dos situaciones. La una, que aquella persona quiere tener contigo sabiendo que no va a haber un compromiso porque estás casado. Y la otra puede ser... O sea, estás bueno y no te vas a quedar de fijo. Sí. Y la otra es de que a lo mejor esa persona piensa que porque tienes el anillo, te ves una persona más estable. O sea, le da esa intriga. Y aquella persona... Ok, pero aquí... Pero sabes que vas a agarrar algo que no va a pasar tuyo. Correcto. Exacto. No lo piensa. Vamos y regresamos. Aquí, en Adriana en Complicidad. ¡Adriana en Complicidad! Comprisa, yo no le puedo negar que yo tengo una debilidad tremendísima, que son los tacos. ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Qué creación de la vida! ¡Qué invento! ¡El taco! ¿Quién nos echando un buen taco? Ah, pero no. No, 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 no. Si usted todavía no ha probado esos cinco taquitos deliciosos que los puede pedir tanto al pastor o de carne asada en Taquerías Arandas, ¡no ha vivido! Y acompáñelo con una rica agüita fresca. Es Taquerías Arandas. Taquerías Arandas, el lugar perfecto para reunir a toda la familia. Ya sea de entre semana o los fines de semana, disfruta de las delicias de Taquerías Arandas. Ya sabes que tu cómplice Adriana es bien taquera. Sí, pero de Taquerías Arandas. ¡Mamí! Prepáralos para ser grandes cuando sean grandes. Aliméntalos saludablemente con Garbanzos Goya. Ricos en sabor, ricos en proteína y fibra. ¿Cómo está mi cómplice? ¡Lo estoy esperando! ¿En dónde? En Adriana en Complicidad Show. Un show que es para ti y para toda tu familia. En donde te presentamos información de mucho interés. Desde en complicidad con la salud, también en complicidad con el sexo opuesto, entretenimiento, mucho espectáculo, entrevistas exclusivas y todo lo que a la familia le hace divertir, pero también informarse. Así que entérate de los mejores eventos que están sucediendo en nuestra comunidad y también cuáles son los estrenos en cartelera. Esto y mucho más en Adriana en Complicidad Show. Lunes, miércoles y viernes a través de Mi Raza TV 57.6 y a las 9 de la noche en MotivRadio.com. Así que ya lo sabes, lunes, miércoles y viernes Mi Raza TV a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche a las 9 de la noche en MotivRadio.com. ¿Y qué decías? ¿Los domingos te dejo descansar? Oiga, menú. Te espero de 8 a 9 de la mañana en Mega TV Canal 55. La complicidad está por todas partes. También por las redes sociales, donde nos puedes seguir y en nuestro cómplice YouTube Channel, Adriana Calcún TV. Por ahí nos vemos. Adriana en Complicidad. Me pasé de la raya, perdón. Qué pena, qué pena. Hay cómplices, me pasé de la raya en Comerciales, pero no se lo puedo decir porque me la van a rayar de otra parte. Ay, la cómplice se me emocionó con el tema. Cómo les está bien. Ok, regresamos, estamos ya. Aquí, en Complicidad con el Sexo Opuesto. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Fíjense, vamos apenas por la segunda. ¿Por qué dedican las mismas canciones a todas las mujeres, a todas sus novias? Bueno, porque son comerciales. Sabemos que les gusta. Éxito garantizado. Ya le hiciste el estudio del mercado. Claro, Franco Evita, mira, Franco Evita no tiene peles. Correcto. A ver, ¿cuál es? Te amo. Te amo desde el primer momento en que te... Si me pone una mujer, esa canción te dice que sí. No, yo te digo que es ridículo. ¿Sí? Sí, no. A mí ponme la de... Te voy a decir quién me gusta. No, no, no. Este, sí. Dustin Bieber. No, no, no te voy a decir. Despacito, suave, suave. You got it, baby. You got it. Ok. No, no, te gusta Miguel Bousset, como un lobo. Ay, no. Jorge Morena. Ok, regresando al tema. Bueno, exacto. Hay canciones que... Buena respuesta. Es más, yo creo que con esa me quedo. Ok, porque realmente los demás se van a proteger. Ya los conozco. Es cierto. A ver, va. ¿Por qué no pueden admitir que hay hombres más guapos y sexys que ustedes que son straight? Porque por lo general uno dice como mujer, ay, qué guapo, qué masculino se ve. Es homosexual. No, yo lo reconozco cuando eres guapo. ¿Y qué es que eres homosexual? Bueno, es divino. Yo le digo a mi esposa, mira, ese chavo es guapo. Igual. Yo también. Yo no tengo problema con eso. Yo la palabra que utilizo. Eso sí es inseguridad. Yo le digo a mi pana, oye, marico, chavo, ¿qué te pasa? No, marico. No. Y mi novia mejor me puede decir, oye, mira, es guapo, you know what I mean? Exacto. ¿Sí o no? Para mí, sí. Yo le digo a mi esposa, le digo, no, ese condenado sí está pintero. Y yo digo que debe ser, si yo digo una mujer es guapa o no, ¿qué importa? Ok. No te dan, no te... Correcto. No, pero si estamos hablando juntos de eso, porque si miras un hombre y... Hay mujeres que tú le dices eso. Igual, debe ser igual, pero no, pero debe ser igual. Eso se llama guapa. Ah, me lo te gusta. Pero debe ser igual. Yo digo sí, depende de la relación. O sea, lo ideal, yo creo que lo normal sería que un hombre sí reconozca que la otra persona tiene pinta. Por ejemplo, ustedes son guapos y yo no tengo como... Ouch! Ok. ¿Por qué en social media son tan seductores y frente a frente, en persona, one on one, son tan simples? Y además súper, o sea, súper, que no dicen nada. No, 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 te voy a explicar algo. Eso me ha pasado, porque la gente me ve en las redes sociales y como ven activo, y cuando me ven en persona, me ha pasado... ¿Eres pasivo? No, no, ellas, no, ellas se me imaginan... Es pasivo, chicas. No, ellas se me acercan y me dicen, ¿puedo saludar? Y yo, claro, mi amor, es que tenía miedo. Más bien, yo siento que esa respuesta es lo que ellas se han creado en la mente. No, 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 no. Sí, mi amor, porque lo he visto, me lo han pasado a mí. Chamito, me puedo acercar, pero ¿por qué estás nervioso? No, es que siento que no me van a saludar. No, mi vida, o sea, en mi trabajo, yo trabajo en las redes sociales. Bueno, pero esa es una cosa. El otro punto es que son súper cachondos, o sea, lo voy a traducir al español. ¿A qué es cachondo? Es súper... ¡Qué cosa tan linda, tan hermosa! Hay españoles que escuchan, ¿eh? Entonces, son súper aventados, son súper sexuales, son súper... Y cuando están enfrente, son súper simples, que no tienen a veces ni conversación. ¿Por qué? Bueno, yo no puedo decir ese tema porque yo... O sea, tú no tiras así cosas más rojas y cuando estás enfrente... Pero yo soy tal cual como me ven, así soy yo con la persona. Como quisiera oler tus aromas, ¿se lo dices? Sí, le echo los perros de Franco. A ver, ¿cómo le echas los perros de Franco? A ver, ¿cuál es la mejor que te sale? A ver, a ver... No, este... A ver, no, ¿cómo? Le vas a echar un piropa, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... No, bueno, te voy a contar... A ver, eso, primero le puso la mano a la tienda. Ay, Chama, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo te vas? O sea, todavía me preguntas cómo estoy, ¿qué nos estás viendo? O sea, te salió ciego. Bueno, ya si me respondes así, ya me pongo robo. O sea, tú no te ves que tú es buena. Por Dios, Anto, salud por esa... Oiga, muchísimas gracias a Tango Malvique. Este pepino en vacaciones está buenísimo. Súper rico, de verdad que... Súper bastante, súper bastante. Ok, bueno, entonces eso, según ustedes, no aplica. Ya ven, no todo, pero ahí va. Ahí va subiendo... O sea, no, pues aquí hay personas que sí, que a través del teléfono, del texto... ¿Qué son los aventados? Porque me manda todo. De verdad, a lo mejor, me intimida a la persona. Como, de verdad, yo tengo ejercicio, o amigos que me ven tomando fotos con las muchachas, me ven activo, a lo mejor, obviamente, cuando ellos te ven enfrente, dicen, ellas son las que sienten que oh ese chamito y me dicen chamo me puedo tomar una puta contigo claro mi vida oh yo pensaba que tu eras mas antipático eso es lo que me dicen ellas a mi yo voy a estar igualito como vas a ver en las redes sociales como soy una vida real y lo es si me ha pasado que tengo panas que son actores no voy a decir quienes son que vienen las chamas ay que la diga yo coño pana si por ejemplo todo el tiempo o sea ya vienen cansados vienen agotados ya están en la noche no lo justifico no lo justifico no lo justifico porque eso pasa es su trabajo se deben claro pero depende donde estas si ellos están comiendo con la esposa con la familia no pero estamos es como hemos entrado tu y yo en un bar no 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 así no así no si yo le he dicho para mí o marico pero una gente se pasan se pasan dependiendo donde está así si no si yo estoy en público claro si no 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 por supuesto no no pero por ejemplo una vez yo estaba en el hotel Galvez estaba con mi familia con mi esposa teníamos una prima que había llegado de ecuador y la mesera se acercó a nosotros me miró y le dijo a mi esposa le dijo lo puedo abrazar y mi esposa la miró y se rió y dijo claro que sí y me vino y me abrazó y me decía uh sí si estás fuerte decía y así que te ha pasado lo mismo a ver pero qué cuéntame la gente viene ¿no sería celosa de ver algo así o? yo no sé estamos en una fiesta para el derby y una loca vino y se me tiró es que todas somos locas no era una loca y estaba tomada y nos miramos y mi novia entonces empieza después mira a Alice y me empieza a mirar y dice pero yo tengo esposo y tengo niños pero no ahí se hizo como entonces y se fue ¿no te acuerdas de mí de hace cinco años? no sé qué yo te conozco somos amigos en Facebook pero pasa así pero ok y eso de los amigos de Facebook es chistoso ¿verdad? porque te ha pasado no sé si te ha pasado tú eres mi mejor amigo pero de Facebook y ni los conoces y bueno mucho gusto sí pero son o sea no son y hay parejas que a lo mejor no logran entender esa parte ¿no? de que tú no conoces a todos los que están en Facebook siguiéndote o en Instagram o en Twitter y entonces piensas que lo estás ocultando ¿les ha sucedido o algo así? eso tienes que hablar con tu pareja ellos saben no es tema pero dependiendo si la otra persona no es así o no entiende entonces puede ser problema tienes que hablar de eso yo siento que en el caso que los tres trabajamos con las redes sociales la pareja la pareja cada quien tiene que ser tiene que entender mucho tu trabajo correcto porque nuestro trabajo no es un trabajo de una oficina donde solamente ves una persona ¿verdad? sí no, nosotros dependemos de muchas personas del público del público entonces ella tiene que entender que tu vida es social correcto lo que sí es importante para mí es tener como un balance no, exacto mi vida es social pero yo tengo mi vida privada con mi esposa y mis hijos exacto que hay que respetar ese espacio como tú dijiste a mí me gusta ir a lugares también donde todo el mundo no me conoce porque muchas veces conocemos mucha gente en Houston y vas a lugares y se cansa de todo el mundo viendo a la mesa oye ¿cómo estás? Chamito, Jorge es mejor ir a un lugar que estás tranquilo que nadie te está viniendo tienes tiempo tranquilo con tu familia con tu esposa con tu novia y me gusta ese tiempo porque siempre sales y la gente oye sí pari, pari, pari sí, no en tu caso sí porque eres pari, pari, pari porque ese es tu negocio el pari, pari, pari exacto no, no y por eso es un negocio verdad, yo chévere a mí me encanta y bueno hasta el día de hoy más de 20 años siempre que se me acerquen vas a conseguir una sonrisa lo que tú necesites pero sí trato de cuando quiero salir con mi familia me voy a otro lugar más tranquilo tranquilo y en tu caso porque tú también te gusta el pari pero el pari de Jorge es súper ameno porque siempre es muy familiar pero es pari en final del cuento y no nos aguanta en el ritmo porque nos quedamos hasta que se gasta el karaoke ajá y ya no hay más canciones a mí, o sea yo creo que de lo que estábamos hablando hace rato acerca de la energía de vivir la vida ¿no? de ser agradecido yo creo que una de las cosas que lo pone a uno en esa actitud es el ser agradecido y una cosa que yo dije ayer en una entrevista fue que tenemos que tratar de que el día de hoy sea lo máximo así es porque veo que mucha gente piensa mucho no, chamito yo prefiero salir en dos semanas ¿no? ¿por qué tienes que esperar dos semanas? ¿tú no sabes tantas historias de 20 años que yo he escuchado de que mañana pasó algo tú sabes lo triste es haber escuchado a alguien que me dijo no, yo puedo salir en un mes porque es que mi pareja porque tantas excusas pero para, mira quiere salir disfruta hoy tiene que vivir como cada día es tu último día exactamente yo estoy muy de acuerdo con eso y hay que vivirlo con responsabilidad porque no se trata una cosa es libertad y otra es libertinaje estoy muy de acuerdo con eso y todos sabemos cuál es nuestro límite porque eso es parte de la escuela de la vida que nos enseña cuál es el límite son las reglas que uno tiene que tener exacto no puedes exacto pero si es importante tratar de disfrutar el día de hoy yo por ejemplo hoy estoy disfrutando este momento con ustedes me encanta gracias por invitarme pero ya no regresamos nosotros si regresamos vamos y regresamos aquí en Adriana en complicidad show con en complicidad con el sexo porque si es Goya tiene que ser bueno cómplice vámonos al súper eso es maravilloso ir al súper y saber con garantía que los productos que vamos a poner en nuestra alacena nos van a garantizar tener unos platillos sensacionales y deliciosos para que todos los huerquillos se chupen los dedos así que en estos momentos usted ya está ya no tiene inventario en su casa del chile chipotle o de los marinadores oígame imagínese para el mojo el mojo criollo uy con ese yo marino las pechugas de pollo y ahora sí le dan un sabor porque si no fuera por eso uy no este pollo sabría bien insípido el sazonador el arrocito mexicano que ya viene listo y nada más en dos minutitos ya lo tengo listo bueno eso y muchos otros productos más vas a poder encontrar en Goya en el anaquel de Goya en la isla de Goya en tu supermercado favorito así que nos vemos en el super y a comprar productos Goya porque si es Goya tiene que ser bueno chuletas asadas made with my secret ingredient mojo criollo Goya just let them marinate for a few hours that's it and for the kids yeah well the same what's it called again mojo criollo mojo criollo mojo criollo como está mi cómplice lo estoy esperando en donde en Adriana en complicidad show un show que es para ti y para toda tu familia en donde te presentamos información de mucho interés desde en complicidad con la salud también en complicidad con el sexo opuesto entretenimiento mucho espectáculo entrevistas exclusivas y todo lo que a la familia le hace divertir pero también informarse así que entérate de los mejores eventos que están sucediendo en nuestra comunidad y también cuáles son los estrenos en cartelera esto y mucho más en Adriana en complicidad show lunes, miércoles y viernes a través de mi raza tv 57.6 y a las 9 de la noche en motivradio.com así que ya lo sabes lunes, miércoles y viernes mi raza tv a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche a las 9 de la noche en motivradio.com y que decías los domingos te dejo descansar oígame no te espero de 8 a 9 de la mañana en Mega TV Canal 55 la complicidad está por todas partes también por las redes sociales donde nos puedes seguir y en nuestro cómplice YouTube channel Adriana Calcún TV por ahí nos vemos Adriana en complicidad ya huele a vacaciones ¿verdad? a muchos de ustedes pues ya tienen mucho chiquitines fueras de vacaciones pero los papás todavía no así que espérense para que se sientan en ese ambiente de vacaciones hoy en la cocina con Goya y con Tango Malbec viene Miguelito que ya nada más le ven la cara y ya saben que es nuestro barman de cabecera ¿qué nos vas a preparar para transportarnos como que estamos así ya de vacaciones por ahí por los cancunes? bueno pues esta bebida es una bebida muy tropical muy para la ocasión ahora que vienen las vacaciones se llama Cook Meal Vacation consta de licor de edder flour licor de pepino sweet and sour y un poquito de azúcar perfecto si usted nada más usaba los pepinos para que se le quitaron las ojeras cómplice bueno y además de las ensaladas lógicamente pues mire que ahora también la puede aplicar en la bebida así que vamos a darle bueno vamos a empezar un poco de yellow mixer ok poquito de yellow flour licor escucho vacaciones y el micrófono ya andaba de vacaciones es más o menos una onza once y media ok vamos a hacerlo aquí al frente para que vea nuestro público ok este ¿qué fue? el de flour licor ok y ahora el licor de pepino vamos a poner también licor de pepino usted sabía que existía el licor de pepino es primera vez que yo escucho que existe un licor de pepino ahí está listo y vieron el barman que es buenísimo el migue le echa o sea la onza y aparte le deja el chorrito ese es el plaz que le da el cliente bueno hay que trabajar con los pepinos hay que trabajar con los pepinos un poquito un poquito de sweet and sour un poquito de azúcar ¿cómo que azúcar? líquido así lavander es un syrup que hacemos especial con brown sugar ¿ustedes lo hacen? sí nosotros lo preparamos natural y como siempre el tango malbé ¿cómo va? ¿cómo es? cheque 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 listo bueno ahora sí ahora te traje un vaso más lindo oye sí ya vi se están peleando la vajilla en Adrián y Complicita Show a ver ok vamos a poner un pepino en Worcester que refrescante bueno y ahora el garnish vamos a darle un poquito mexicano le vas a poner cilantro absolutamente ¿cómo crees Miguel? sí el Miguel ¿de dónde eres Miguel? un terreno oble arriba Monterrey tigre borrallado tigre de la rayo no 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 vamos a quedar campeón no mejor probamos ok prueba cómplice saludcita por los que están en casita si usted tiene estrés pues váyase a tango malbec salió en verso sin esfuerzo desde qué horas estar abierto y de qué días a qué días estamos abiertos de once de la mañana a diez de la noche lunes a viernes sábado abrimos a las cuatro, tres, cuatro de la tarde aproximadamente salimos también a las diez de la noche el domingo tenemos brunch desde las once de la mañana hasta las diez de la noche wow y el brunch riquísimo con una buena mimosa o con este que es el nosotros tenemos esta bebida las vacaciones del pepino así en pocas palabras para qué para que vacaciones con el pepino no de su marido digo bueno tango malbec haga sus reservaciones ya y si no hace reservaciones y es como la con que se cae 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 pues usted caiga ya tango malbec siempre hay un lugar esperándolo listo para que usted disfrute con toda su familia si toma no maneje márquenla a Uber muchísimas gracias muchísimas gracias mi amiga no por nada bueno yo con permiso voy a seguir este brindando pero antes de que brinde quiero nada más decirle que tenemos esta canasta que están viendo en pantalla por cortesía de Goya tiene los productos de Goya para que usted los tenga en casita así que para que ya no vaya el súper mejor puchen el teléfono márquenos y la primera llamada es la primera persona ganadora de esta canasta con productos Goya porque si es Goya tiene que ser bueno salud ando pues re preocupada cómplice y le explico el por qué resulta que la chilpa se acerca su cumpleaños y me ha cambiado el diseño del vestido sí y también del pastel y como quiere su pastel quiere su vestido entonces estoy así como que ¿y ahora qué hago? y cambiar el diseño del pastel pues es un poco más complicado que cambiar el del vestido ya saben que las niñas de ahora y los niños de ahora ahora todo lo quieren así como que tema en sus fiestas entonces yo por eso me voy a Arandas Bakery en donde en 15 minutos me pueden resolver el problema porque en 15 minutos así sea el mismo día del cumpleaños ellos me hacen el pastel hasta con la fotografía de tus hijos de tu familia del celebrado del que esté graduado del que se va a casar bueno cualquiera que sea la ocasión siempre hay que festejar y disfrutar de un buen pastel es por ello que en Arandas Bakery vas a poder encontrar una gran variedad de diseños de pasteles pero también de sabores pregunta por el pastel de tequila uy pero el de vainilla es el de mis favoritos así que me voy a Arandas Bakery a seguir ingeriándomelas en el pastel de cumpleaños de la chilpa es una delicia tener familia y en el caldero el arroz canilla es el arroz que crece y crece así el fabuloso extra largo canilla que belleza de arroz es el canilla de ganos enteros y bien blanquitos aquí nunca falta el arroz arroz canilla y golden canilla distribuidos por Goya ¿cómo está mi cómplice? lo estoy esperando ¿en dónde? en Adriana en Complicidad Show un show que es para ti y para toda tu familia en donde te presentamos información de mucho interés desde en complicidad con la salud también en complicidad con el sexo opuesto entretenimiento mucho espectáculo entrevistas exclusivas y todo lo que a la familia le hace divertir pero también informarse así que entérate de los mejores eventos que están sucediendo en nuestra comunidad y también ¿cuáles son los estrenos en cartelera? esto y mucho más en Adriana en Complicidad Show lunes, miércoles y viernes a través de Mi Raza TV 57.6 y a las 9 de la noche en MotivRadio.com así que ya lo sabes lunes, miércoles y viernes Mi Raza TV a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche a las 9 de la noche en MotivRadio.com ¿y qué decías? ¿los domingos te dejo descansar? oígame no te espero de 8 a 9 de la mañana en Mega TV Canal 55 la complicidad está por todas partes también por las redes sociales donde nos puedes seguir y en nuestro cómplice YouTube Channel Adriana Calcún TV por ahí nos vemos Gana oros grandísimos con precios bajos todo el mes en Beca Master View de GFC compra la selección más grande de Houston y maneja una nueva Sierra Texas Edition 2017 con más de 11 mil dólares descuento o una 2017 Sierra 2,500 con 17% de descuentos además cero enganche cero interés y cero pago por 90 días encuentra los ahorros más grandes en Houston solo en el concesionario número uno de B.O.G.M.C. por 15 años seguidos y llegó el momento de hacer banda con Domingo Banda por supuesto un saludo a todos los cómplices y pues ya te vi muy muy emocionada aquí con estos tres invitados que siguen continúan hasta el final del programa aguántense porque todavía tenemos tantas cosas andas muy preguntona cómplice no yo no mis cómplices que gracias gracias por todas las preguntas que nos enviaron a través de Adriana la cómplice para darles en la torre todos ellos pero mientras vamos a hacer vamos a darles un respiro para que podamos también hacer el plan para el fin de semana por supuesto bueno este fin de semana muy especial porque yo sé que te vas de concierto este 2 de junio ay a fuego lento ay me encanta escucharon la policía dicen por ahí bueno yo les voy a comentar algo soy amante del karaoke además soy amante del karaoke me encanta yo sola canto un día estaba yo en la terraza de mi casa y puse karaoke y entonces me encantan las canciones de Rosana yo a Rosana la admiro de toda la vida desde a fuego lento bueno la letra siempre la sigo en el karaoke el papá de Maya ok mandó a la policía para que me callaran porque el hombre no podía dormir porque yo andaba jugando con mi karaoke en la terraza entonces yo pensé que era algún vecino le pregunté a la policía cuando llegó le dije ¿quién lo mandó? su esposo y cuando nos divorciamos ay está de mal la información pero yo soy cual se lo sé a todos todos se lo comparto cuando nos divorciamos pues ya ven que uno anda dividiendo hasta los tenedores y los cuchillos bueno a mí me tocó así desagradable asunto pero bueno me dijo de lo único que puedes estar segura es que el karaoke es todo tuyo y hasta la fecha no tiene y se lo agradezco se lo agradezco por eso firmé ya bueno y para que los cómplices se vayan a cantar contigo esas canciones éxitos de Rosana pues vamos a darle gracias a Air Clive que nos permite llevarlos también y adriven en complicidad a este concierto me encantan estos conciertos que no son los habituales que llegamos a tener que solamente es comercial esta es una música divina bohemia auténtica orgánica y bueno Rosana es sinónimo de éxito Rosana nos hace no solamente son las letras de sus canciones sino también el ambiente que ella pone en sus conciertos es muy bohemio es muy íntimo es muy sabroso así que hay que ir pues que se ganen un par de boletos ¿no complice? ya de los últimos que estamos regalando ok uno de los éxitos de Rosana ya le di uno a fuego lento ya verlos y por lo mientras vamos a ver los eventos de este fin de semana pero ganes ese par de boletos se llegó el fin de semana y es hora de salir a divertirse iniciamos este primer fin de semana de junio con muchas actividades y la primera es una aventura con dinosaurios del 2 al 4 de junio se realiza en el Energy Park el evento Discovery the Dinosaurs lleve a sus pequeñines a disfrutar de un recorrido entre las criaturas más impactantes que habitaron nuestro planeta aprenderán mucho además de divertirse son tres días los que durará este evento así que no puede faltar este sábado 3 de junio a las 7 de la noche váyase al Teatro Miller al evento Acordeon Kings and Queens los Reyes y Reinas del Acordeón es un festival anual con música tejana y conjunto este año participan los Texas Tornaders con el Flaco Jiménez y otros artistas que rinden honor a la música y al gran instrumento que es el acordeón la entrada es gratis para toda la familia si quiere algo más tranquilo váyase al parque Discovery Green porque ahí estarán transmitiendo la película animada The Secret Life of Pets un filme que ha gustado mucho y seguramente deleitará a los chiquitines el evento es totalmente gratis así que lo único que tiene que hacer es llegar temprano y divertirse al máximo también este sábado pero en Galveston se realiza la competencia de Castillos de Arena los equipos ya están listos para concursar en el mejor diseño en diversas categorías este es el año número 31 que se realiza este evento gracias a la asociación de arquitectos de Houston conocida como la AIA des el gusto de ir a la playa y deleitarse con estas creaciones y lo mejor es que no hay costo para entrar a este festival de la creatividad este fin de semana es el último para gozar de Tempes la nueva apuesta del ballet de Houston en esta interesante historia los bailarines de esta compañía con reconocimiento internacional se entregan con todas sus emociones para deleitar a los asistentes es un evento totalmente recomendado así que no se lo pierda las presentaciones son hasta el 4 de junio en el Wortham Center así que ya saben no hay excusa para quedarse en casa y no olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube para Adriana en Complicidad Domingo Banda Beckenmasten.com a ver todos hemos escuchado esa cancioncita ¿verdad? pero es que en Beckenmasten.com vas a poder encontrar ese inventario tan amplio que tiene Beckenmasten Southview GMC mira estás en la oficina pero andas ya pensando que tu reembolso de impuestos pues todavía lo tienes guardadito y que quieres hacer una buena inversión bueno vas a hacer un cambio de auto lleva tu auto viejo y lo puedes intercambiar es más hay hasta 0% de intereses hasta 72 meses en Beckenmasten Southview GMC tanto en autos nuevos como en autos usados en el área de autos usados está Jorge Gómez le dices que la cómplice te mandó y miren vas a poder encontrar desde un Corvette hasta las trocas que nos gusta para el jale o para el freseo o para andar por la calle por ahí o de verdad cómplice mire las camionetas pick up son la sensación aquí y por qué porque son de gran utilidad pero también queremos lucir bien en la camioneta para que toda la familia entre los fines de semana y llevarlos a pasear entonces búscate una de doble cabina y encuentras una gran variedad en Beckenmasten Southview GMC 45 Sur salida Fuqua prepáralos para ser grandes cuando sean grandes aliméntalos saludablemente con frijoles pintos Goya ricos en sabor ricos en proteína y fibra ¿cómo está mi cómplice? lo estoy esperando ¿en dónde? en Adriana en Complicidad Show un show que es para ti y para toda tu familia en donde te presentamos información de mucho interés desde en complicidad con la salud también en complicidad con el sexo opuesto entretenimiento mucho espectáculo entrevistas exclusivas y todo lo que a la familia le hace divertir pero también informarse así que entérate de los mejores eventos que están sucediendo en nuestra comunidad y también cuáles son los estrenos en cartelera esto y mucho más en Adriana en Complicidad Show lunes, miércoles y viernes a través de Mi Raza TV 57.6 y a las 9 de la noche en MotivRadio.com así que ya lo sabes lunes, miércoles y viernes Mi Raza TV a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche a las 9 de la noche en MotivRadio.com y que decías los domingos te dejo descansar o oígame no te espero de 8 a 9 de la mañana en Mega TV Canal 55 la Complicidad está por todas partes también por las redes sociales donde nos puedes seguir y en nuestro cómplice YouTube Channel Adriana Calcún TV por ahí nos vemos Bueno, hay momentos en que uno dice pero ya no quiero estar en oficina tengo que correr al banco tengo que ir a hacer esto tengo y las mujeres que somos mamás uy, tengo que llevar a los niños a la escuela los tengo que recoger el sueño de todos sería tener una oficina móvil que no solamente es tu teléfono celular porque no puedes dar tu teléfono privado o personal a clientes o a personas que son desconocidas entonces por seguridad yo también te recomiendo que no pierdas ese negocio por seguridad económica pero también seguridad a tu momento privado con tu familia es por ello que en BBS te van a poder ayudar con el servicio de telefonía a ver como servicio de telefonía sí una oficina móvil con líneas como si fuera una oficina y estuvieras en tu propia oficina vas a recibir las llamadas con un teléfono diferente a tu teléfono personal pero que entren en tu mismo teléfono personal ¿está un poquito confundido? no se preocupe llámele ya a BBS que es la solución a tu negocio no pierdas oportunidades de negocio por no estar accesible para tus clientes así que llámales ya a BBS y el Business Solution llegó para ti Adriana en complicidad Sí, verdad ya tenemos look de así como de movie stars Sí, ya too much Hollywood Sí, pero con Jesús Paredes y con la cómplice Cuéntamelo, cuéntamelo, cuéntamelo ¿quién viene? No, cómplice pues felices la verdad es que nuevamente los nuestros siguen dando mucho que hablar y te acuerdas de y no de chisme y no de chisme sino productivamente Así es ya vino nuestro Eugenio anteriormente nuestro Omar Chaparro y te acuerdas que vino con Omar Chaparro aquella vez que vino Claro, mi paisana dorada Marta Higareda nacida en Teapa, Tabasco Pues ya trae película Se llama ¿Otra? Tres idiotas ¿Tres idiotas? Ay, ¿cuántos? Nada más tres ha conocido en la vida Así es, pues llévenle Martita con su propia película muy contentos, emocionados y pues es miércoles de biografía y ¿quién crees que escogimos? ¿A Martita? A Martita Higareda Me encanta ¡Sí! Así es Además es una chica Yo les voy a explicar algo En nuestro pueblo Tabasco, Divino que ya no es tan pueblo que es una ciudad Bueno, el municipio de Teapa es uno de los municipios donde mujeres hermosas nacen, crecen y se reproducen hermosas físicamente de que son o sea, las J-Lo las encuentran ahí pero al cien por ciento o sea, no hay una que no esté bonita Y Marta Guapísima Y Gareda Haber salido de Teapa donde pudo haber tenido absolutamente todo porque además de hermosa porque es una belleza físicamente Ella, esa ambición por su sueño por crear por estar en el mundo de la farándula pero en el mundo del cine Del cine Ella es no solamente actriz Ella es productora Ella es directora Ella es escritora Así es Para que vean que hay ese talento Se viene a estudiar Así decimos en Tabasco Se viene a estudiar para acá a prepararse y mira los resultados que está teniendo La queremos mucho Así que con todo el gusto del mundo y con todo el orgullo del mundo de tabasqueña a tabasqueña presentamos a Marta y Gareda Marta, Elba y Gareda Cervantes y Hermosa, Tabasco, México el 24 de agosto de 1983 Conocida como Marta y Gareda es una actriz mexicana y cine y televisión Nació el 24 de agosto de 1983 en Villahermosa, Tabasco Es hija de la actriz Marta Cervantes y del pintor José Luis y Gareda y hermana de la actriz Miriam y Gareda y de José Luis y Gareda Desde pequeña Marta participó en cursos de declamación y de danza folclórica Sus padres le apoyaron a desarrollar su vida artística inscribiéndola en las clases de tap, jazz, flamenco y actuación A la edad de 14 años se mudó a la capital mexicana a perseguir su sueño de ser actriz Enrolándose en el Centro de Arte y Comedia Gonzalo Correa donde se graduó en el año 2000 Debutó profesionalmente participando en varias obras como Banks Don Juan Tenorio La Fonda de las Siete Cabrillas La Casa del Té en la Luna de Agosto Mujercitas Muerte que te quiero muerte La Corbata y Flores para Chava Flores además de ser imagen de diversas campañas publicitarias y videoclips Es hasta 1999 cuando recibe una primera oportunidad profesional como conductora del programa Zapping Son transmitido por Disney Channel Además participa en varias telenovelas como Carita de Ángel y Cara Cruz de Telemundo Arcos En el año 2002 participa en su primer largometraje como protagonista Amarte Duele dirigido por Fernando Zariñana y en donde la joven actriz comparte créditos con Luis Fernando Peña y Alfonso Herrera En el 2003 debuta como protagonista de telenovelas En Enamorarte producida por Televisión Azteca y donde comparte créditos con Yajir Marta Cristina Fernando Zaffaretti María Inés Guerra y Amara Villafuera En septiembre del 2004 Y Gareda vuelve a tener un papel protagónico con su participación en la telenovela Las Juanas donde interpreta a Juana Carolina Se tiene contemplado que para el semestre del 2013 se estrenará su nueva película Cásase Quien Pueda que es escritora producida y estralizada por ella misma junto a su hermana Miri Gareda y también la cinta El malechi gringo la cual recorrió el mundo exhibiéndose en varios festivales de cine Para Adriana en Complicidad es a sus paredes Adriana en Complicidad Ay sí yo me creo mucho porque soy Cosmopolitan Hair a Beauty Salon Oigan Complicidades de verdad es increíble cuando te cortan bien el cabello te crece más rápido es en serio ya lo probaron ya fueron a Cosmopolitan Hair Beauty Salon lleven a sus hijas ya ves que las niñas no les gusta mucho cuando andarse cortando el cabello que les despunten el cabellito para que les crezca más y a los niños con trabajo quieren peinarse también en Cosmopolitan Hair and Beauty Salon son bienvenidos los niños para esos cortes de cabello y para su marido urge pero urge que lo lleve porque además de que no quiere írselo a cortar cuando va y se lo corta el mismo corte de cabello todo el tiempo o sea señores actualícense pónganse guapísimos en Cosmopolitan Hair and Beauty Salon también los hombres son bienvenidos así que quieres un cambio radical hazlo con manos profesionales las manos de Arely Fonseca de Cosmopolitan Hair and Beauty Salon la estilista oficial de Adriana en complicidad Cosmopolitan Hair and Salon esta es Isabel esta noche sus amigas foodies vienen a cenar y por supuesto quieren presionarlas suena el teléfono ¿a qué hora es la cena? oh no algo se quema la comida la chef tal vez las dos afortunadamente ella sabe que su cena va a ser un éxito porque está usando adobo goya una sabrosa combinación de sal ajo orégano y otras especias latinas adobo goya el condimento perfecto para los chefs de la vida real si es goya tiene que ser bueno ¿cómo está mi cómplice? lo estoy esperando ¿en dónde? en Adriana en complicidad show un show que es para ti y para toda tu familia en donde te presentamos información de mucho interés desde en complicidad con la salud también en complicidad con el sexo opuesto entretenimiento mucho espectáculo entrevistas exclusivas y todo lo que a la familia le hace divertir pero también informarse así que entérate de los mejores eventos que están sucediendo en nuestra comunidad y también ¿cuáles son los estrenos en cartelera? esto y mucho más en Adriana en complicidad show lunes, miércoles y viernes a través de mi raza TV 57.6 y a las 9 de la noche en motivradio.com así que ya lo sabes lunes, miércoles y viernes mi raza TV a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche a las 9 de la noche en motivradio.com y ¿qué decías? los domingos te dejo descansar oígame no te espero de 8 a 9 de la mañana en Mega TV Canal 55 la complicidad está por todas partes también por las redes sociales donde nos puedes seguir y en nuestro cómplice YouTube channel Adriana Calcún TV por ahí nos vemos Adriana en complicidad pero nosotros también tenemos interés en la mujer queremos una mujer que sea bonita que sea sendosa que sea yo creo que te vaya así está pasando él quiere que tenga la casa limpia ya lo digo una esposa que me tenga la casa limpia que luzca bonita que tenga manicure y pedicure que me espere lista y que me dé la bienvenida no pero ya preguntó encima trabaje nosotros preguntamos si hay mujeres que saben que se te acercan por interés y si hay mujeres no porque piensan que todas las mujeres económico interés de fama interés de qué a ver a ver no 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 dice la pregunta fue a ver miren todas las hojas que tengo para que sigan ustedes mandando sus preguntas dice ¿por qué creen que todas las mujeres son interesadas? todas las mujeres no son interesadas todas las mujeres no son interesadas hay alguna no hay que analizar tampoco todas son interesadas pero en mi caso te conté historia de personas que se están acercando por interés de conexión y yo saqué provecho como dices tú sí para que te conectes porque la conexión de ustedes o sea tu interés de conexión es muy diferente al interés de conexión de ella tú quieres conectarte con ella y ella quiere que la conectes con el mundo yo la quiero conectar para hacerme modelo para hacer mis eventos conectarse y muchas veces a lo mejor se te pega más de interés si estás haciendo como antes yo hacía muchos eventos como chamo es la competencia cuando estás en ese negocio también se te pegan más mujeres menos de interés porque estás ¿qué buscas dinero? es público a ver hay los eventos quieren entrar gratis quieren tomar gratis quieren conocer a alguien con dinero hay muchas cosas te voy a contar algo hay muchas cosas en esa carrera de la noche me di cuenta ¿por qué nos dices de la noche si está el día? no, aprendí que la mitad o las personas se te acercan con un valor de 10 a 20 dólares que es un trago porque basta que un día no le inviten un trago o le comen el trago y no te hablan es triste saber que esa mitad o esa relación por la cual se salga a ti tiene un precio hay una cosa por ejemplo y lo dijo Paula la semana pasada justo lo dijo Paula que hay niñas y tocamos ese tema de las mujeres de que hay chicas que nada más están con un viejito porque les invito una copa de vino dice yo te invito a la botella y no me tienes que dar nada ¿no? o sea es triste pero es verdad muchas mujeres interesadas sin embargo pagamos justas por pecadores y ese es el pero acuérdate yo dije no todas son así no todas hay una que son o sea a veces se te acerca esencialmente porque te quieres conocer o sin ningún tipo de interés ok sí pero ahí te va el punto como mujer yo te puedo decir y yo no me había dado cuenta porque yo siempre me he lanzado de independiente la Wonder Woman y un día platicando con un amigo justo con Polo te mando un beso Polito a todas mujeres les gusta un hombre que sea como una sombrilla de hombre del amor y yo todo hombre toda mujer busca al final del día un hombre que las proteja y saben una cosa cómplices es verdad porque aunque uno sea independiente y aunque uno sepa ganarse su dinero y aunque uno diga que no necesita a los hombres al final de cuentas cuando estás con una pareja lo que buscas es eso una persona con la que te sientas protegida y no porque te esté dando el dinero y no porque te esté dando tanto los hombres y mujeres que si te abraza te sientas que estás descansando y eso es tan difícil de encontrar cuando tienes eso yo lo tengo ahora pero cuando es difícil encontrar pero cuando lo tienes claro cuando lo tienes cuidado así es pero también hay que apapacharlo porque no solamente es el abrazo es de repente mi amor mira y se los digo honestamente te lo estoy diciendo una mujer que se las da de independiente porque cuando meto este tema digo yo debía haber sido hombre es de repente sorpréndanlas mi amor eso es para que te vais y te compres el vestido que se te dé la gana y nos vamos o mi vida tengo boletos para irnos de viaje o sea no se los den en efectivo pero dénselo en detalle y no que todos los detalles en material yo voy a contar si de ahí eso nos derrite chicos nos vamos a mostrar a la audiencia masculina un tip algo que hice hace dos semanas que fui a Miami a un evento mi esposa fue a un matrimonio y estaba todo estresada porque tenía que hacer pelo yo tenía cuadrado una persona que fue al hotel a hacer el pelo y el maquillaje y en el día del sábado mejor y tenemos que ir a temprano así vamos tranquila a las 3 te voy a decir algo cuando fuimos al hotel llegaba una maquillita esa la volvió me dice me ama ahora claro esos son detallitos son detallitos y vale la pena y no porque uno y no porque uno no se lo pueda pagar porque al final uno lo puede pagar pagué 7 mil dólares no me costó tanto pesos oye no te gustó este peinado yo se lo puedo hacer a tu mujer y encima me va a dar ese boleto de viola es libro en el libro no perdón no perdón no perdón no perdón esos detallitos son detallitos no 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 miren ese tipo de que son detalles que a lo mejor se están reflejando con puntos materiales que no es lo material usted no tiene lana dígale a su mujer en su casa en estos momentos para este fin de semana viejita usted se me queda en la cama todo el día nomás yo le atiendo no no es cierto no este le atiende le hace el desayuno le hace el café le hace quítenle ese peso de encima hay que cambiar el filtro del aire acondicionado hágalo usted se le descompuso su vehículo atiéndala a usted no es porque usted sea el obrero de la casa es porque usted es el hombre de la casa y a que mujer si vas a tener un hombre en tu casa que actúe como hombre que esas cosas que no dominamos nosotras las mujeres que si queremos lo hacemos pero realmente no es lo fuerte nuestro sentir rico cuando descansas en muchas acciones que se trabaja en conjunto muchísimas gracias chicos no saben me hicieron el año con Eñeja claro nos vamos algo más que quieran agregar no mande más preguntas Adriana la compra y dice inbox nos mandan las preguntas todo hombre manda preguntas por favor pero sabes que deberíamos hacer un al revés ahora así es yo pienso que sí yo siento que ahora deberíamos preguntarnos a los otros que quieres consultar a Andrea a Andrea saludos Andrea te mando un besito 30 minutos 30 minutos 30 minutos 30 minutos mira ay no no exacto ya está ya está ya está ya nos tenemos que ir allá ok bye más hay que hablar nos vemos en la siguiente emisión de Adriana y Complecida Show baj설os sí Gracias por ver el video.